Hola a todos, bienvenido a mi canal. Hoy estoy aquí con un nuevo vídeo. Si te gusta el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta al vídeo. El guapo actor Kieran Bursin sigue cosechando los frutos del gran éxito de las series Senkal Kapp en el extranjero. La exitosa actriz, que dio a conocer su nombre en todo el mundo, se reunió el pasado viernes con sus fans en España. Kieran Bursin, que asistió como invitada de honor al 25 Festival de Cine de Málaga, que se celebró del 8 al 27 de marzo, participó en la inauguración del festival el viernes 18 de marzo y desfiló por la alfombra roja. Al escuchar la visita del guapo actor, los fanáticos españoles atacaron el área del festival. Kieran Bursin, que tiene una gran base de seguidores en España, también encontró una amplia cobertura en la prensa española. El más entusiasta de la noche fue sin duda el revolucionario actor turco Kieran Bursin, ha señalado el malareño la opinión de Málaga, dijo. Los fans de Kieran Bursin, que demostraron un gran torrente de amor en el Festival de Cine de Málaga, recibieron al actor con carteles EFORCE-G, de los que fue portavoz. En el festival celebrado en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, algunos seguidores de Kieran Bursin, que no podían esperar a su llegada, fueron a recibirlo al aeropuerto. Los medios españoles también señalaron que estrellas del cine, la televisión y la música nacionales e internacionales como Kieran Bursin. Milena Smith, Luis Tosaro y Paul Grange se dieron cita en la alfombra roja. La actriz turca Kieran Bursin se convirtió en uno de los nombres más esperados en la alfombra roja del Festival de Málaga. Declaraciones incluidas. El ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!